Debido al aumento de casos positivos por coronavirus en la región y a fin de proteger a los colectivos más vulnerables, el gobierno regional ha ordenado el cierre temporal de los centros de día de personas mayores de Puerto Lumbreras y el de Barriomar, ubicado en la capital murciana. Así lo anunciaba este lunes el director general de salud pública, José Carlos Vicente. Ante la incidencia localizada en la zona se ha decretado el cierre del centro de día de Barriomar y por lo tanto entendemos que es una manera muy eficaz o más eficaz de afrontar esta situación. La decisión se ha tomado tras analizar la incidencia de la COVID-19 en ambos lugares. Los centros de día de discapacidad también permanecerán cerrados durante todo el mes de agosto, al igual que también permanecen inoperativos otros centros de día como los de Totana, Mazarrón y Lorca. Este centro en concreto de Barriomar permanecerá abierto con el resto de servicios que ofrecen sus instalaciones. Desde el Ejecutivo Regional, a través del Instituto Murciano de Acción Social, han informado que seguirán tomando todas las precauciones que se estimen oportunas para combatir el coronavirus siempre de acuerdo con las recomendaciones del Servicio Murciano de Salud.